Del hielo a la arena, el viaje de Pingo, escrito por Michelle Corisma, ilustrado por Alejandro Oviedo, de editorial Fundación Crecer con Todos. Del hielo a la arena. Pingo era un pingüino muy feliz. Vivía junto a su familia en el lugar más frío de la tierra, la Antártida, donde casi todo está cubierto de nieve o se transforma en hielo. Se ponía contento cuando caían copos de nieve desde el cielo. Los atrapaba con su pico y los derretía dentro de su boca, aunque una vez falló y le cayó uno dentro del ojo. Le encantaba tirarse piqueros en el mar y deslizarse de guata por los glaciares junto a sus amigos, Flak y la pequeña Gip. Pero lo que Pingo más amaba era nadar con su abuela. Abuela era campeona de buceo. Aguantaba muchísimo tiempo sin respirar bajo el agua. ¡Yo también seré un campeón! decía Pingo, mientras abuela le tomaba el tiempo que aguantaba sin respirar sumergido en el mar. Una mañana sin sol, sonó extremadamente fuerte la alarma. Los pingüinos preocupados se sentaron alrededor de Tuk, el habitante más antiguo de la colonia. El calor del sol ha aumentado. Los glaciares se están derritiendo y nuestro hogar se cubrirá de agua. Explicó Tuk. Preparen sus cosas. Saldremos al amanecer hacia Playa Alegre, nuestro nuevo lugar para vivir. Esa noche, Pingo no podía dormir. Se preguntaba cómo sería vivir en un lugar diferente. Se metió dentro de la cama de mamá. Necesitaba su abrazo. ¡Tengo miedo! dijo Pingo. Todo estará bien, respondió mamá dulcemente. Y lo curruco entre sus alitas, dándole calor hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, los pingüinos se levantaron temprano con el corazón triste. Dejaban un lugar especial para ellos y no sabían nada de Playa Alegre. Uno a uno se pusieron en fila para saltar al mar y comenzar el viaje. Llegó el anciano Tuk, la mamá de Pingo, el amigo Flak, la pequeña Kip, y... ¿La abuela? ¿Dónde está? preguntó Pingo. ¡Abuela! ¡Abuela! gritó Pingo con todas sus fuerzas. Mamá lo abrazó. Abuela se quedará aquí para avisar a otras aves lo que está pasando. ¡Que se quede otro pingüino! dijo Pingo enfadado. El anciano Tuk le colgó un collar que tenía una bella estrella hecha de conchitas. Para que te proteja, le dijo. Te lo hizo tu abuela. Los pingüinos nadaron días y semanas. Estaban agotados. ¡Un tiburón! gritó Flak. Una tenebrosa mancha se movía debajo de sus patas. ¡Quietos! susurró mamá. Floten de espalda y peguen sus alitas al cuerpo. El corazón de Pingo latía fuertísimo. Cerró sus ojos, recordó a su abuela y aguantó su respiración tanto como pudo. Era la primera vez que sentía miedo a la muerte. Pingo despertó en un lugar desconocido. ¡Cof! ¡Cof! Tosía agua en la orilla del mar. ¡Llegamos a Playa Alegre! dijo Pingo levantándose con energía. ¡Miren! ¡Cristales como hielo pero amarillos y calientes! ¡Ah! ¡Me quemo las patas! exclamó Pingo. Corrió al agua a enfriarlas mientras Flak y la pequeña Kip reían a carcajadas. Al poco tiempo notaron que el anciano Tup no llegó a la orilla. ¡Cuidado! advirtió Flak. Volando pasó una bandada de gaviotas lanzando excremento a los pingüinos desde el aire. ¡Paren! gritó mamá. Pero las gaviotas no entendían su idioma. La pequeña Kip asustada se puso a llorar. Las gaviotas comprendieron que estaban haciendo daño. Detuvieron su ataque y aterrizaron en la playa. Otta, una gaviota de sonrisa muy linda, apreció suavemente a Kip. Ambas sonrieron. Las gaviotas notaron que los pingüinos no eran peligrosos y los ayudaron a limpiarse. El lugar era bellísimo. Estaba lleno de palmeras, frutas olorosas y flores de colores. ¡Qué lindo hogar! exclamó Pingo. ¡Ahora también será de los pingüinos! respondió cariñosamente Otta. ¡Bienvenidos! Pasaron días en Playa Alegre. Pingo extrañaba bucear con su abuela y derretir copos de nieve en su boca, pero tenía nuevos y buenos amigos. Aprendió de a poco su idioma y como aún quería ser campeón de buceo, Otta lo ayudaba contando el tiempo que Pingo aguantaba sin respirar dentro del océano. De a poquito, su corazón se iba sintiendo otra vez como en casa. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!